La quinta carrera premio Cracket de Ouro 2013 Sale a enseñar el camino por fuera el 7 Chefe Preto Un cuerpo de ventaja Lo sigue por dentro el 5 San Pepe A medio cuerpo abierto viene corriendo el 8 Crazy Tock A un cuerpo y medio corre el 4 Don Watchman A dos cuerpos y cuarto abierto corre el 10 Antoine A la cabeza por dentro está ubicado el 8 Nano Dolleros A medio cuerpo contra los palos está ubicado el 2 Mangangá A dos cuerpos y cuarto número 1 Fast Silver 23-21 los 400 El 7 Chefe Preto Dos cuerpos y cuarto de ventaja Lo sigue el 5 San Pepe Abierto corre el 6 Crazy Tock Comienzan a volcar el codo Lo de la quinta ya están en la recta final 500 para el disco Contra los palos el 7 Chefe Preto Cuatro y medio de ventaja Lo sigue el 2 Mangangá A dos cuerpos y cuarto por dentro corre el 5 San Pepe a más de media cancha está ubicado el 10 Antoine por dentro viene corriendo el 8 Nano Dolleros a dos cuerpos y cuarto corre el 1 Fast Silver en los últimos 250 para el disco El 2 Mangangá Dos cuerpos de ventaja Lo sigue adentro número 7 Chefe Preto Abierto corre Antoine Adentro Nano Dolleros en los últimos 120 metros El 2 Mangangá Cuatro cuerpos de ventaja Gana la quinta Y cruzaron el disco ¡Bien gana la quinta! ¡Bien gana la pierna! ¡Bien gana la quinta! Y cruzaron el 1 vs. Y cruzaron el 2 Gana la quinta Gana la quinta Gana la quinta Y cruzaron el 3 Gracias. Gracias. Gracias.